El ex lanzador suplente de los Mets, Pedro Feliciano, falleció a los 45 años. Feliciano murió mientras dormía en su casa de Puerto Rico y fue encontrado el lunes. Los Mets están muy entritecidos tras enterarse de la pérdida de un miembro de su familia, dijo su ex equipo en un comunicado de prensa. Pedro Feliciano será reconocido como un querido jugador de la organización de los Mets, por su impacto como gran compañero del equipo, así como por su representación como uno de los relevistas más competitivos. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia de Feliciano. Concluyó el comunicado, descanse en paz, Pedro. Un representante de Feliciano, el ex jugador y analista de béisbol Eduardo Pérez, también compartió la noticia de la muerte de Feliciano el lunes. Me acabo de enterar de que el ex relevista Pedro Feliciano falleció esta noche mientras dormía. Tenía 45 años. Buen lanzamiento, pero mejor persona fuera del campo. Se le echará de menos. Feliciano pasó toda su carrera con los Mets. En el transcurso de 9 años, se ganó el apodo de Pedro Perpetuo, por su papel frecuente como lanzador. Pedro era un gran jugador y compañero del equipo. Tenía una actitud tremenda. Nunca dijo que no podía tomar el balón. Parecía que cada vez que miraba el campo, Pedro estaba lanzando, dijo el exgerente de los Mets, Omar Minaya. Según informó el diario New York, 45 años de edad. Es demasiado joven para morir.